Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor Oh, oh, oh No, no Quiero en el ojo pa' tu dolor Nadie con la sueño mejor que yo Oh, oh, oh No, no Que no se te apague la cita Sabes que yo no te dejo cantado Calma, aunque yo voy en camino Calma, aunque yo quiero contigo Si tú me llamas Vamos pa' tu casa Si tú me llamas 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 Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando marihuana sin pijama, sin pijama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemo el control pa' ganarlo tú Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero que tu volvete a medir tú Si tú me llamas, así que dale pom, 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 pom Conm, pom, 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 pom Gracias por ver el video. 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 Gracias. Merampok, merampok, merampok. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 Vas, a ver, vas. Vas. Vas, a ver, 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 vas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Abois, abois Abois, abois Masuk Jagan lupes, de, 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 jagan lupes Habalo Masuk 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 Ok, digaim la gedoma sus, sayang Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!